Nadia Oye ni idea es para men y no para women? Exclusión ween? Oye como le bajo a esta wea? Miren, miren la camara Uhhh mostré el numero nooo Matías perdón Nooooo La cageee Nooo Nooooo Machy tu madre Weems Matías perdóname wezw Ya Nooo No me aprонь une Puta queopen Solo es mucho la voz wenew Se me olvidos Me mandé la gran tommypl blocks malo que lo puti weon jajaja weon te lo juro que fue totalmente sin querer weon jajaja weon prepárate para que te agreguen putas al whatsapp y guardas de seguridad weon para decir hola busco trabajo si guardas de seguridad o nanas weon me llamaron como 500 nanas eh las nanas weon nanas de mierda weon hola me preocupo de todos los jóvenes f por focho no mas po weon lwwota weon tonto weon man te van a cagar la vida mínimo a mi me la cagaron como 3 meses u x responds te quiero galeita weon calita weon palpico lo que te quiere asi huero esta llave te Breath ú x2 te Breath te llamo de Claro weon chanta A la noche de la noche, pues, weón No, weón, perdón, Matías Por la puta ¿Qué? Sí, ahora se ríe el culio cuando lo llamen a las 9 de la mañana Va a ser chintoso, weón No, cagaste Yo que te apago el celular, weón Mira, ese culio lo va a llamar de vuelta, weón Cabeo Culio, counter, rata, weón Ahí tenía un weón rata, weón Lo voy a llamar de nuevo Weón, counter, rata Te voy a llamar de vuelta, weón Un weón me habló del WhatsApp, weón Sí, sí, a mí me hablaban del WhatsApp todo el día ¿Qué, weón, queríe? First Blood Bien, Vicente, de Legend Dentro de toda la risa soy un chico serio Cuidado, te voy llamándome, weón A ver, weón ¿Qué querí? A ver, ¿qué querí, po? ¡Hola! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Como la maca! ¡Era la maca! ¡Qué rata, weón! ¡Qué rata de pierda, weón! ¡Esa es mi polola! ¡Otra más, otra más! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué querí? ¡Qué querí! ¡Mira, me cortó el coche tu madre! No, lo peor de todo es que a mí me pasó Y yo nunca supe que era por el stream de Tommy, weón Eso fue lo más triste Tú por último sabís, weón Yo sé por qué mierda me llaman Ahí, otro más ¿Aló? ¡Ay, no, fleche! ¡No, no, fleche! Soy un imbécil, tengo la chica Otro más, weón ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Pero, weón! ¡Una tarde! ¡Oh, me morí! ¡Pero, weón, mira, me atreve! ¡Pero, muévete nomás! ¡Siri un support! ¡No, deja que le gusta el pico por el... El higo! ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué! ¡No! ¡Jaimon, lo asqueroso! ¡Tanque, lo salvo! ¡Soy Dios! ¿Cuál era el número que alguien me lo mande? ¡El culiado rata, weón! ¡Uuuu! ¡Otro más, weón! ¡Oh, bechó! ¡Otro más, weón! ¡The legend! ¡Aló! ¡Vicente. ¡Bueno, hermano! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Vicente se te estupo todo el año! ¡No, hermano! ¿Quién? ¡No, hermano! ¿A quién? ¡Bruh! ¡¿A dónde están?! ¡¿A dónde están?! Pone altavopo, weon Oye lo que jugué, weon Me jugué más bien ¡El mano está más terrible de origia, po! ¡Ya! ¿De dónde estás? Pone altavopo, weon ¡Ay, a lo pa' allá, hermano! ¡Voy pa' allá! ¡Ay, poche clave, weon! ¡Alo! Buenas noches, con... Marías No, weon, gracias Ah, adiós, gracias ¡Chau! ¡Me conché de tu madre, weon! De nuevo, del 900, weon ¡Tintirirí! ¡Alo! ¡Alo! ¡Pip! ¡Pip! ¡Alo! ¿Abrimos en el caos porto o no? ¡Wow! ¡De hueon o lo culo el león! ¡Pip! 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 ¡Alo, alo! Tínica, demanda, buenas tardes Digo, buenas noches, sí ¡Digo, buenas noches! ¡Que voy a ir a retirar el día de mañana, por favor! O sea, ¿an qué hora puedo comunicarlo? Eh... nunca Nunca Vale Eh... ¡Hasta, buenas noches! ¡No sé por qué decir! hola buenas noches jajajaja se despedio un tipo ducado un cabro ducado confio en tu combo este buen es coreano puso su nombre su numero de este buen es coreano buen es coreano mi polo la esta recibiendo llamada de este numero de telefono y quisiera saber porque la estoy llamando jajajaja jajajaja este buen es coreano este buen es coreano estoy llamando directamente desde el movil de ella al numero que la estabais llamando y me respondiste tu jajajaja jajajaja nooo a casa pete a casa desconocida jajajaja boy jaja jajajaja jajajaja que hace 6 meses jajajaja Mira, me da igual que sepa quemarte es media fácil, que esta todos los dia... UUUUUUUUUUUUUUUUUU ... ni estoy a veces ni bien a dormir en que casa Asi que ya sabe, si te gusta, a compartir sedichos ¡A compartirse, Dicho! Hacemos tío, ha sido tío TRIPLE KILL Oye, salio rico se come No, no, quiso que... Sino, ¿no? ¿Que? Un amigo tribuio te va a gastar en una croma ¿Qué le haces, güey? WTF, güey Qué genio ese loco, güey Alto roleo, eh, bueno, están roleando muy bien, güey Puta Focho con sus llamadas de mierda, güey Aquí vamos de nuevo, dijo el asesino, güey ¿Aló? 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 Hola, hermano Necesito que me ayudís, güey Uy, ese estaba brígido ¿Sabes que estoy en la cana, güey? Me están guayando porque compré un taladro bombado, güey El güey no puede ser Hay muchos madafokers, güey El chiste del taladro es porque dicen que madafokers Está preso por robarse un taladro Ese güey es Instyn Trolierre Hard, güey Tengo thoughl bad, sí Ahora, ahora para de llamar uuuh de play de ñor de play de ñor la mato, la mato a level 2 level 2 el mismo número desconocido de la cara de ñor el mismo el mismo güey no era el consergio güey el de las mil caras güey el de las mil caras güey no era el consergio no oiga, me puede confirmar el número de edificio que es porque estoy durando aquí y te ignora güey la mediamente lo mejor es que te ignora güey no? pues que no pide la pizza pero estoy aquí con la moto pero güey dile que haga sonar la moto como que no pidió ninguna pizza ah si, tu, tu, con la moto no, pues dile que haga sonar la moto hay un parón de la central de que llamaron de este número si, 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 ah si estoy con la moto vídido que haría una cosa taf te echo se cayo me tan sacando la mierda en mid Ayuda Ese weon es un genio Ayuda por favor Cállate Ahora lo mato Ahora lo mato Te platicen Y se me chelix Peace Hoy las minitas, las minitas con Fucho Cumpleaño Music Feliz, feliz Clack clack en el chat por favor Clack clack Voy bajando, voy bajando Jaime date vuelta Lento si que estoy lejos Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Mr. Blue 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 Hello What? 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 Hello Hello Si señor Cómo está? Hablo con Matías Si? Jajajajajajaja El de que los decís que... Si señor Supesito... Hábles del estalar restaurante El de que los decís que... Que los decís que esos pedidos de 200 alociados Climabella está en dirección a... Es verdad, si, si, si. Cachai, es verdad. Mira bicho, bicho. Esto es muy bien. Espero que los disfruten. Muchos gracias por... Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti. Oye, por favor, quiero pedir respeto en el chat, pa' favor, chabón, no lo llamen tanto. Aló, hola, ¿qué hay? Aló, hola, ¿qué hay? ¿Estáis pasqueando? Oh, el Graga lo hizo verga. Me va a chitose que me llama viejo. Vamos, Vicente, vamos, Vicente. ¡Oh, Dios mío! ¡VICENTE DE LEGEN WITH A HUGE PLACE! ¡Oh, mi capi! ¿Soy más bueno para el League of Legends, güeyon? Yo nací para jugar esta mierda. ¡Oye! ¡Guan, bichito de Legends! Nací para salir segunda, también, güey. ¡Halo! ¡Vienen todos, vienen todos, vienen todos! Bien, ¿y tú? Bien, oye, estoy acá participando en ¿Quién quiere ser millenarios? Y necesito hacer una pregunta para poder hablar. ¿Cómo se le ocurre eso, güey? Corre, 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 corre. La siguiente pregunta. Se llama, de acuerdo al rezar, el río revuelto. ¿Ya? Cazada, respuesta A, ganancia de pescadores. B, casa de guerrero. ¿Ya? C, mano. D, respuestas. Respuesta. Respuesta. Respuesta, definitiva, Fochito. Definitiva. Están sacando el heraldo. De la wea. Definitiva, Fochito. Definitiva, definitiva. ¡Fochito! Eh, grande Focho, güey. Focho salvando el futuro de la gente, po, güey. ¿Y ustedes? Le gane el concurso, güey. Güeyon, huge place? Hola, mira, tú hablas con Luka Mardone. Estoy promocionando mi nueva empresa de Patios Mardone. Me dedico a vender bancas para los Patios. Si tienes una banca donde usted pueda sentar y disfrutar. ¿Perdí una de oro? Sí, tengo de todo. Tengo bancas de Challenger, de todo, donde tú puedes disfrutar. Oh, güeyon, no entendió que era de oro, de oro, oro. Sí, güeyon. ¿Tengo de nuevo? ¿Van a caer Challenger? ¡Van a caer Challenger! ¡Van a caer Challenger! Tiene oro 7, tengo 20 Challenger. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ese en el ranking oficialmente es el más juego que ha salido. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Fochito. Hola. Te voy a contarte una copucha. ¿Qué copucha? Pero, ¿sabes que entre los dos no hace? No le conté a nadie. ¡Ja, ja! ¿Nadie sacó el clip? No, güey. Lo que pasa es que estábamos en el 2x1 con el ranking. ¡Ja, ja! Y el culiado le decía que sea copiado porque no, no estudié nada, pues. ¡Ja, ja! Me invitó a la puerta al culiado y me sacó un 3x5. Así que el culiado se anda alumbrando de que le da bien, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Chuchito mare! ¡Chuchito mare! ¡Pura perdón, güey! Yo sabía que esa güey así iba a filtrar. Esa güey es real, güey. ¡Halo! Ya perdimos, güey. ¡Halo, Fochito! ¡Chuch! Tenía que hacerte algo, güey. 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 Tu... Has llegado a encender... Cada parte de mi alma... ¡Ja, ja, ja! El güey canta la raja, güey. Ya no tengo corazón... ¡Next! 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 ¡Solo para tu vieja! ¡Banca! ¡Banca regular, tío! ¡Es ni un respeto, güey! ¡Ni un respeto, güey! ¡Ni un respeto! ¡Ni un respeto en este meet and greet, güey! ¡No! 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 ¡Me echáis la culpa a mí, güey! ¡Ni un respeto!